Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y hoy voy a hacer mi top personal de las peores camisetas de la Superliga China 2021 La semana pasada hicimos las mejores, hoy toca las peores, perdón, misma explicación que hice la semana pasada Algunos equipos han cambiado de nombre, han cambiado también algunos de equipación para este 2021 Nike viste a toda la liga, a algunos les ha hecho diseños nuevos, otros reciclan el del año pasado Así que hoy vamos a ver las que para mí son las peores camisetas Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos Empezamos con lo que antes era el Enan Hian Ye, que ahora es el Enan, mira lo voy a buscar porque Shang Gong Long Meng Enan Shongshan, casi Long Meng, el hombre largo, los hombres largos, bueno, ahí está Bueno, vemos una camiseta que es bastante normalita, con ese rojo característico Muchos equipos de la Superliga China visten de rojo, el Enan es uno de ellos Esta camiseta, como digo, ya se utilizó en 2020 y también la están utilizando este año Y a mí la verdad es que no me convence, es verdad que de todas las que vamos a ver Quizá podría ser la que me compraría si tuviese que comprarme alguna Pero esas líneas verticales ya las hemos visto demasiado Al final es un diseño, creo que es de catálogo de Nike Creo que hasta el Shanghai Ship en años atrás, o el Shanghai Port, como se llama ahora, ya lo vistió Y por eso se me quedó una camiseta demasiado, demasiado aburrida, repetitiva No me termina de convencer tampoco el tono de rojo, pese a que, bueno, me gusta más que otros Y luego es que, bueno, vemos ese cuello que tiene el color verde Al final esa combinación de colores recuerda un poquito a Portugal Pero también se me queda muy simple He hecho en falta algún patrón exclusivo, que los puños fuesen aprovechados Algo distinto, pero bueno, no ha podido ser Así que esta camiseta del Enan, vamos a llamarlo Enan, se queda en el puesto número 7 Continuamos ahora con el Dalian Pro, que creo que antes se llamaba Dalian GFAM Por aquí pasó Carrasco, también estáis viendo la foto a Hamsik Y bueno, en este caso sí que hay un cambio de camiseta Esta camiseta es nueva y no está del todo mal Pero a mí ese estampado, por así decirlo, tan raro Como de píxeles, no sé muy bien, tampoco es que se ve muy bien la foto A mí no me gusta nada, ¿qué queréis que os diga? El color que usa Dalian no me disgusta del todo El azul ya sabéis que es un color que me gusta bastante Pero lo que os digo, ese patrón para mí estropea la camiseta No es súper, súper, súper fea Es una camiseta que, bueno, al igual que la de Enan Si me da el venazo me la podría comprar, más estando Hamsik y tal Pero no me termina de convencer, la verdad O sea, no me gusta mucho El cuello tampoco es un cuello que, vamos a ver que se ven varias camisetas Ese cuello tan raro que yo creo que usaba Nike para sus equipos top de 2016 O sea, que va con un poquito de retraso La Superliga China, los puñones también aprovechados Luego la publicidad, a ver, no termina de molestar Pero tampoco es algo distinto Y es verdad que por lo menos es una camiseta que no es súper aburrida Como sí que podía ser la de Enan Pero a mí no me gusta mucho ese patrón Ese estampado me parece bastante feo Y por eso esta camiseta la meto aquí En las más feas de la Superliga China 2021 Guhanzal me ha sorprendido bastante Porque ya no viste su mítico naranja En este caso Liso, ¿no? Que lo habíamos visto varios años atrás Sino que en este caso Nike le da personalidad con un patrón Que a mí se me queda un poco raro Es una camiseta que, a ver, dentro de lo que cabe no está mal Porque yo cuando hice este top por primera vez La de Guhan, pues no sabía que había cambiado Y pillé la de la temporada 2020 Y la metí mucho más arriba En este caso la estamos viendo en el puesto número 5 Pero lo que os digo Yo creo que la tenía en el 2 o en el 1 No me gusta mucho el naranja Hay alguna camiseta que, bueno, te la puedo pasar Por ejemplo, la de Sandón Que antes era Sandón Lune Donde estaba Feline y tal Es también naranja Pero tiene un patrón que me gusta un poquito más Esta de Guhan Pues ya me gusta un poquito menos Y por eso la meto aquí Luego de destacar Creo que hay una parte del cuello Y también uno de los puños Que van un tono como más rojizo No entiendo el porqué No me gusta mucho Pero bueno, por lo menos se ve algo distinto Creo que esta camiseta al final Se la está reforzada En comparación con otros años Lo que pasa es que, bueno Si a mí el color naranja Pues no me gusta mucho Pues evidentemente esta camiseta Se tiene el color aquí La publicidad creo que tampoco Estrepa del todo Lo que sí es que el escudo Al ser también naranja No termina de quedar bien Con el resto de la camiseta Al final hay poco contraste Luego es que el color secundario Es el rojo Que es el que os estaba comentando Que lo vemos un poquito En el cuello En los puños En el Nike Es que claro Rojo y naranja No combinan muy bien Si hubiese sido blanco U otro color Que llamase más la atención Pues sí Entonces bueno El patrón no me gusta mucho El color tampoco El escudo Así que esta camiseta de Wuhan La he metido en el puesto Número 5 Pasamos ahora a Wansu Evergrande Bueno ya no es Wansu Evergrande Ahora es Wansu FC O FC Como lo queráis llamar Fútbol Club Buen momento para decir Que yo tengo un canal De fútbol chino en español Que os dejo por aquí Si queréis pasaros Bueno a veces lo uso A veces no Y también que te suscribas Y dejes un like Ya que el Wansu Yo sé que te va a despertar cositas Porque es el equipo Mejor equipo de China Y bueno me puse una camiseta Que a mí Es que no me dice nada O sea ese rojo No me convence del todo No es el tono Que más me guste de rojo Luego es un cuello redondo Que ojo Me gusta en comparación Con los otros cuellos Pero tampoco aporta nada Podían haberle metido Alguna línea en blanco Alguna línea en amarillo Los puños Tres cuartos de lo mismo O sea no se aprovecha del todo Y luego vemos una camiseta Bastante normalita Entra en rojo Ya está Con ese patrón Como de nubes Así pintura Que es verdad que Estamos viendo bastante En estos últimos años Por ejemplo Wansu el año pasado Creo que Porque esta camiseta es nueva Creo que en 2020 También utilizó Un diseño muy muy similar Solo que no era exactamente este Pero era muy parecido Entonces bueno No sé Yo creo que Podrían hacer algo Un poquito más arriesgado Un poquito más novedoso Tampoco sé muy bien Cómo funciona allí El tema de las camisetas en China Si los aficionados Piden cosas distintas Y innovadoras O si prefieren Cosas conservadoras Que su equipo Siempre utilice el mismo color Sinceramente Yo creo que también Todo se moverá por la pasta Y a Nike Seguramente Le sea más fácil Hacer esto Que hacer una camiseta Distinta Ya que estas pues bueno Al final reciclas Otras que ya tienes Planchas el escudo Y ya está Aunque creo que este patrón Yo creo que no lo hemos visto En Nike Por lo menos yo no recuerdo Lo he visto en otro equipo O sea que tampoco es muy muy De catálogo Pero bueno Aún así a mí no me gusta mucho Y pese a que el Wansu Sea de los mejores equipos de China A mí su camiseta local No me convence tanto En el vídeo De las mejores camisetas De la liga china Que hicimos la semana pasada Y que te dejo por aquí Yo dije que para mí La de Beijing O en la local Era la mejor Que me tiraban también los colores Que me gusta mucho este equipo Pero la segunda No la puedo salvar Y en este caso La meto en feas Que hacéis en las mangas Ese tono tan feo Ese color amarillo Verde, verde lima No sé ni cómo definirlo Me parece espantoso Me parece horroroso Es verdad que los puños Sí están bien aprovechados En un verde que es bastante bonito El cuello de solapa No está nada mal Pero es que no puede ser Ese color amarillo En las mangas Queda muy muy mal Además luego creo que El número también va Con un color extraño No sé si es el propio amarillo Y no queda del todo bien Y no sé A mí me parece más Un polo de vestir De la calle De los jugadores Que llevan Cuando van al hotel De concentración Cuando se van a dar Un paseo por la ciudad Pero no para jugar al fútbol No sé A mí desde luego Que me parece otra cosa Y por eso esta camiseta De Beijing One Pese a que a mí me gusta mucho La tengo que meter En las peores camisetas De la Superliga China 2021 Ya me voy a decirlo Esta camiseta La usaron creo que también El año pasado Beijing One Solo ha cambiado su local Esta se recicla del año pasado Así que bueno Pues otro dato Vamos ya con el siguiente puesto Cuando hicimos las mejores A mí está demasiado sobrecargada Por así decirlo Mira que antes me quejaba De que a veces no innovan tanto Con los equipos chinos Que hacen diseños muy muy simples Y lo vamos a ver ahora En el puesto número uno Pero a veces también No encuentran el equilibrio Entre hacer una camiseta simple Y hacer una camiseta sobrecargada Y tienen que hacer una camiseta Pues eso Equilibrada Con simple Pero con Detallitos Que la hagan distinta Que no se quede muy aburrida El caso es que bueno Esta camiseta de Senga Sheep Llama mucho la atención Igual a muchos os gusta Me lo podéis dejar en los comentarios Pero ya sabéis que este top Es personal Es subjetivo Y a mí esta camiseta No me gusta Desde luego No me la compraría Puesto número uno Para la camiseta de Sandón ¿Vale? Pero aquí Es verdad que vais a ver Solo la de Sandón Pero podría meter Prácticamente Todas las camisetas visitantes Incluso alguna local Que hace Nike Para varios equipos De la Superliga China Que no son tan conocidos Y suelen hacer diseños Como estáis viendo Super, super, super Ultra, mega, genéricos Camiseta entera en blanca El escudo, la publicidad Algún cuello así Algún detalle en el cuello En este caso en naranja Porque Sandón La local es de naranja El escudo y tal Y ya está Pero es que esto lo vemos Como digo En varios equipos Solo que a veces En vez de ser naranja Pues es verde O es amarillo O es rojo A veces Nike Peca demasiado De hacer diseños de catálogo Y es que son demasiado genéricos Entonces No sé Podrían hacer alguna línea Algún patrón o algo Pero se quedan camisetas Muy sosas Y que yo desde luego Siendo aficionado A cualquier equipo de estos O aficionado A coleccionar camisetas No me compraría Porque al final es La misma camiseta Para todos los equipos Prácticamente No para todos Pero para una gran mayoría Únicamente cambiando el escudo Y queda muy muy mal Queda muy muy feo Queda muy muy soso A ver De por sí La camiseta no es fea Pero es que yo casi prefiero Tener en mi armario Una camiseta fea O de mi equipo Tener una camiseta fea Que digas Madre mía que fea Es que espanto A una camiseta que no me diga nada Porque la fea por lo menos Despierta a mí una emoción No un sentimiento La que no me dice nada Como es este caso No me despierta a nadie Y es casi que Desaparece de mi vista Es que no te quiero ni ver Porque es como No me dices nada Es que me aburres Es que No Muy simple Pero bueno Ya sabéis que este es mi punto de vista Que vosotros podéis dejarlo en vuestro En los comentarios Y también me decidme Que más países Que más ligas queréis que haga A ver si me habéis dicho Ecuador Luego también muchos me decís De Centroamérica Otras ligas Bueno poco a poco iremos haciéndola Pero bueno De momento Nos quedamos con este vídeo De la Superliga China Así que decidme Cuales son para vosotros Las peores camisetas Y si has llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí al canal Aquí te voy a dejar el vídeo Así que te recomiendo De las mejores camisetas De la Superliga China 2021 Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Adiós